Y si tú quieres tener una experiencia religiosa Suéltate con Naty, que con ella se usa Alecita ya De momento les digo Bienvenidos a un martes más acompañados No, ella no le quiere decir eso Ok, de momento les digo que estoy de mal humor De mal humor, caballeros, pero bueno, ustedes no tienen la culpa Estamos aquí para pasar un buen rato Y gracias por cada martes acompañarnos Por suscribirse Caballeros, no nos vean solamente Vearnos y además, suscríbanse Denle ahí a la campanita Para que le avise cada vez que saquemos Algún capítulo Y entonces a nosotros poder interactuar Y ustedes pueden disfrutar de este podcast Que aunque Naty está enterada, va a dar lo mejor de ustedes Yo quiero, hoy ustedes van a conocer El verdadero carácter de Naty Porque ustedes la ven en la risa En el bailecito En la cosita, ustedes dicen Ay, pobrecita, con esa carita de niña Oye, porque uno tiene sus días buenos Y sus días malos ¿Tú crees que Que el periodo de las personas Se sincroniza? ¿Qué me estás queriendo decir? No, porque Bueno, si el periodo mensual Yo estoy un poco hormonal Yo estoy un poco hormonal Y a lo mejor Tú te cogiste la pesada de patisola No, porque uno tiene preocupaciones Y tiene sus diligencias No, pero No quiero Eso es lo que ella no entiende A veces ustedes Ella no entiende que hay días Que uno está maluco Y hoy estoy maluquísima Se denota en el moñito No, no, no Una cosa así con una Esto es enérgica Esto es enérgica Pero no, de verdad Voy a intentar Dar lo mejor de mí Yo te voy a dar una noticia A lo mejor Ay, no ¿Ves? Tú no quieres cooperar con eso Tú le puedes Una noticia buena Tú le puedes enseñar Para tu público hermoso Que hemos cambiado Un poquitico el setting Ah, verdad que sí, caballero Miren La muchacha es la misma ¿Me entiende? Se sigue llamando En poca suerte Ay, Tati Pero no sea ruin Pronto tú vienes Si ven Hubo una distribución de frases Agregamos más Nada, van a ir viendo poco a poco Y si ustedes quieren tener Estas cositas así tan bellas Y ustedes quieren Hacer un poca Cualquier cosita así Ustedes pueden llamar One Nature O simplemente si quieren Tener una marca Eh, no sé Personal, qué sé yo Pueden llamar a One Nature ¿Ok? Que ellos tienen de todo ¿Sabes que hay un montón de gente Que no conoce lo del branding Y las marcas personales Y todo eso Eso es como un negocio O algo que no todo el mundo Entiende bien Y piensa que es tan fácil como Ay, sí, ponme un nombre Y hazme un de esos Y es complicadísimo Te digo porque yo he estado Trabajando con eso Y es algo complicado So, podríamos invitar A One Nature un día No, obvio Ellos están más que invitados Para que ellos vengan Pero nosotros lo vamos a tener aquí Así que déjenle a saber En los comentarios Si quieren ver a esta gente Por acá Para que ellos les expliquen Qué cosa es realmente Un branding Porque no es solamente Lo que ustedes venden Poner el logito Y ya Eso lleva como mucho más trabajo Y ellos No, y también Si ustedes quieren Creo que se dice Rappear Corríeme, Alex Rappear los carros No, no es rapear de chucutucupa No No, es porque es con Segunda noticia que iba a dar hoy No, pero es que no me ha felicitado en tu día Y yo estoy brava por eso Pero vale Vamos a felicitar a Nanati No, y a ti Bueno, y a mí Porque hoy Precisamente hoy que estamos firmando Se hace un mes De que empezamos el podcast Así que Ya, 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 ya ¿Para qué? ¿Para qué a ti? Oye, regálenos un fuerte aplauso Anda Que este podcast Este podcast ha sido sacrificado Esta es el podcast número 5, ¿verdad? 6 Ay, qué mal 6, porque enero tuvo 5 semanas No, no, enero a mí me pareció tener Sí, como el meme 90 días Si no, memes Memes Si no, es verdad que enero Todo el mundo tenía que comentar de enero El dinero es un mes duro Porque Bueno, uno entra sin dinero Y termina sin dinero Y es ahí el dinero Y el dinero Y el maldito Ella está molesta Está molesta Está molesta Y ahora vienen los tarses Y entonces Son más cosas, ¿verdad? No vamos a acabar ahí No vamos a acabar ahí No vamos a pasar la chile Porque ya En fin, es un mes más Exactamente Es un mes donde Es un mes de punk Grabaste 5 capítulos Que se siente de haber grabado 5 capítulos Y que todo está saliendo Está saliendo todo como lo tenías pensado Sí, no, realmente Sí Lo único que me falta es que se vuelvan Y se suscriban Se suscriban Pero no, de verdad Se nos graba como me lo dijiste a mí Que me hace falta que se suscriban ya ¿Me entiendes? Pero no, de verdad Estamos súper contentas Con toda la aceptación que está teniendo Con el público Con ustedes Que nos sigan Que nos ven Que nos escuchan Bueno, hablando de escucha pronto Nos van a estar escuchando solamente porque Uno poquito a poco va a ir cayendo en Spotify No dije nada y lo dije todo Así que Ahora señales Señales Le vamos a estar avisando de eso ¿Ok? Yo que tengo una voz Que es una cosa de radio así ¿Tú te imaginas? Que me están escuchando nada más para dormir Parece que van a escuchar Jorge Junior y yo mil Sí Me ve Jorge Junior y yo mil Ay Dios Dani, corte esa parte Que no quiero ver Que mala Niña, tú eres mala Y ahora vas a salir por todas partes Mira, y hablando de salir por todas partes No te hagas Ella está haciéndose la molesta de eso Porque ella lo que quiere que le diga Resmimi Andas más viral que un catarro Con el videíto ese Excuse me ¿Quién te enseñó a ti A bailar samba? Yo quiero nada más saber Móstralo Mostrísima ¿Dónde está? Es que ¿Dónde está? No lo digo Móstralo Móstralo ¿Dónde está? Móstralo Mostrísima Bailando samba Es que ha sido un éxito Porque es que uno tiene un meneo No, a mí lo que me gusta es No, yo no te lo tengo que confesar Yo vi Yo estaba en A ver Yo estaba en una reunión Extremadamente importante De mi trabajo Cuando Nati decidió Hacer ese video Yo tengo la oficina Arriba Y Nati estaba abajo Y yo nada más sentía Él Y yo decía ¿Qué está haciendo esta niña Allá abajo? Y yo La reunión súper importante Y yo decía Yo no me quiero reír Y Nati Yo decía Ella está haciendo un video Que yo no sé Cuando yo vi eso Repetí el video como 10 veces Por poco me orino de la risa De verdad El video de verdad cabrera Muchísimas gracias Ha tenido muy muy buena aceptación Yo vaya Me río muchísimo Con los comentarios Que nos dejan Gracias siempre Por eso Por las buenas vibras Que nos mandan Hay algunos que no tanto Pero a eso Besito y se te quiere Te solté Pero no de verdad Muchísimas gracias Vamos a que busque una Maestra Zambera ¿Puedes explicarme rápido Cómo es lo de ¿Qué es lo que dice la canción? ¿Para allá? Gira Dice que para allá Un, dos, tres No, pero ella No sé si se han dado cuenta Por favor Los que no se han dado cuenta Vayan y mírenlo de nuevo Porque es una cosa de Mamá Ella parece que va a girar para acá Entonces ella está Les vamos a dejar aquí el videíto Para que no lo hayan visto Yo quiero saber Cómo está tu cuello No, después de eso Automáticamente que terminé Vino Vinieron los quiroprácticos A ayudarme Eso fue uno de los comentarios Que me dejaron ahí Por poco suelto el moño Porque en sí La gente piensa que es samba Pero es una danza Demonio, caballeros Demonio ¿Me entienden? Es así Ustedes no entienden esto Vamos a ver el video Vamos a ver el video Un momentito Para que ustedes vean exactamente Lo que nosotros decimos del moño Eso, mírenlo, mírenlo Yo lo que quiero saber es Si después de eso tuviste que ir a retocarte la caratina Como que era una cosa así El moño para acá Y el moño para acá Mira Y yo quiero saber Compañera editora Que me quite esa parte Que hay niña parte de respeto Mamá, uno nació así Que tanto se te enreda el moñito Nada Míralo aquí Todo bien Ahí está Ven acá No sé si has visto Como me han dicho Hernández Has bajado de pesito Sí, mija Sí, de peso En todos los sentidos De peso Claro que tengo que bajar de peso Es normal Todos tus seguidores saben Porque estás molesta, tita Sí No, pero porque no me hayas felicitado Bueno Mira, Mayro Es que no es fácil todo Ay, me quitaste la idea Mamá, porque ella tiene ¿Cómo se llama eso que tú dices? Un déficit de atención Exactamente Pero tratable, tratable Nati, pero yo vi también Que te estuviste comunicando Con varios seguidores brasileños Eso es lo que me iba a decir Coño, Dani Thank you ¿Qué pasó? ¿De cuándo haga? Yo fui a Brasil En mi sueño Y en mi imagination Y entonces yo me vi cantando Ay, ay Seu chipeu ¿Tú te acuerdas de la canción de Noza, noza A mí no se me mata Es moza Es moza No es noza No es moza Ella estudió portugués Noza, usted no sabe Nadita ¿Qué significa noza, Nati? No sé Pero bueno O sea que la canción dice Noza, noza Es moza De que estás moza, linda Ay, seu chipeu Ay La coreografía Te la jodí Delicia Delicia Así, você me mata Y entonces ahí Eso fue una academia para mí A raíz de que yo vi a un muchacho Cantar eso Me interesé Totalmente en la cultura brasileña Y cuéntale Después de interesarte En la cultura brasileña ¿Qué decidiste hacer en Cuba? Eso es un golpe bajo De tu parte No, pero yo quiero Eso Tú eres una persona culta Y estudiada Pero eso es una Un golpe bajo Y tus seguidores necesitan saber Qué tanto tú haces Influyó en mí Y entonces Yo Pasé a un curso De portugués O sea Yo falo portugués Wow Sobre todo Se puede notar En la respuesta Que ella le da A sus seguidores Brasileños Que le han escrito Ella les da Una respuesta Que a aquellos Los monos Caballeros De verdad Yo fui Al curso portugués Pero Yo fui Pero no fui ¿Me entienden? Entonces La profesora yo creo que hablaba muy rápido Por eso no la entendía bien ¿Pero cuántos días fuiste al curso? No Yo fui El mes completo Y yo aprendí a decir Eu me llamo Natalie Eu chamame Sandra ¿Qué? Eu chamame No Tú te llamas Ay, yo me acuerdo Claro, está regado No sé si No se lo mezclan con francés Eu chamame nada Eu chamame nada De nada Pero es así Eu me llamo Tú te llamas Nosotros no llamamos ¿Tú ibas solita portugués? No, con una amiga mía Que era la que me acompañaba En cada locura mía Ay, tu hija Pero allá los dentistas Se aburrían Me aprenden muchas palabras Como jupiña Mijiña Rubiaciña Caipiriña Caipiriña Moscomiuciña Y whiskycini ¿Me entiendes? Y si ella la sentiño Lo tengo Sí, claro No tiene un nivel Ronaldinho Se me acuerda contigo Y Cristianinho También Y Georgiña Todo el mundo Everybody Uno tiene un acto Y una cosa Podemos comprobar Que los dentistas en Cuba Están bien aburridos Sí, no, pero claro De verdad Yo fui al portugués Lo que de verdad No duré Nada Porque era Y eso sí De verdad me gustó Y también Porque si no lo sabía Mira Una de las cosas Que no saben Es que yo di francés Oye Espera un momento Estoy hablando serio Francés me acuerdo Yo di francés Serio Fui a dos clases Y entonces Voy, voy Ahí yo no sabía Messier Messier Así Es son Es mis ojos Y Messier Es de usted Y entonces No sé qué es que la profesora me hacía La diferencia entre Messier Y Messier Me escupía Yo dije Oye Yo no quiero ir más Ahí Si estás viendo esto No lo siento mal Perdón No se sienta mal Pero usted me echaba Mis buenos gargajillos De verdad Y entonces A raíz de eso Fue que yo dije No, no Ni un Messier Ni un Messier Más Pero yo no vengo más ¿Tiene algún talento Otro escondido Algún otro idioma Que yo No está llena ¿Eres políglota? No hablaras chino, Nati ¿Eh? A un curso chino No fuiste Muchacho Miren mis videos Sí, me he pasado Tremendo tiempo Que hay que comentar sushi ¿Qué es sushi? 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 Ay, disculpen Disculpen Pensé que Es que todas esas gentes Son familia Entonces parece No tengo ningún chino Por aquí Yo sí hablo chino Yo sí hablo chino Un poquitico Lo mismo que tú hablas de portugués Bueno, de ayer Tú hablas menos chino Que yo portugués Mentira Yo sé decir varias cosas Dime, dale ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo estás? ¡Eso es mentira! ¿Cómo vas a ser mentira? El chino es larguísimo El chino va a decirte linda Te hace una oración completa Hija, no sé El chino no conjuga Ni los ve Porque va a decir Yo querer presentarle A una persona También me hace decir Puyado ¿Qué es eso? Cuidado Eso es cuidado Los chinos tú vas caminando Y tú ves a la gente Puyado, puyado, puyado Las mujeres con puyas altas ¿No? No Aquí tenemos una invitada Que está muy enterrisa Es la invitada más especial Que va a pasar por este podcast Los chinos te están vendiendo cosas 24-7 Y bueno, esto es un cuento muy cómico Que no es mío Pero yo lo voy a hacer Antes de que vengas Compártelo, compártelo con la invitada Normalmente Niña Yo lo voy a hacer Ella tiene más que hacer Ella venía La persona que sabe este cuento Venía caminando Y ella veía que todo el mundo Se ha puyado, puyado, puyado Cuando la gente venía a vender Y ella dijo Cuidado, no Cuidado, no Que se tienen que quitar Cuidado, no quiero Es como No quiero Y ella decía Cuidado, no Cuidado, no Tú sabes que ella es chusmita Ella es una persona que tenemos aquí Que es rubia De hojas azules Pero un poco Con una cara bella Pero es tóxica, posesiva Esa sí habla chino, eh Y chusmiña O yo también Ella sí habla chino Tú también eres tóxica, posesiva No, habla chino Ah, no vas a saber Entonces, cabrón Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Yogi Ahora la gente Y esta influencer ¿De dónde salió? ¿Quién ha visto mis videos? Bueno, Alejandra ¿Has hablado tú mismo? No Reséntala, ¿cómo va? Bueno, caballeros Miren qué linda está mi mamá Todo el mundo No sabía Qué era la diferencia Pero dieron Oh, esta gente Son madres e hijas Bueno La verdad es que Nos fuimos por la parte Al final De los chinos Pero la verdad Por una de las razones Por la que he estado hoy aquí Yoy Que no le puedo decir Yoy Porque me regaña Se voy a decir mi madre Es porque Muchos de los seguidores De Nati Querían saber Un poquitico más De la relación Que tienen ustedes Que déjenme decirle Que déjenme decirle Que Yorega Metía también Con ese videíto ¿Tú lloras? Ay, pero tú lloras Una pregunta No lloré Pero me emocioné Aquí le vamos a estar dejando También el videíto Por el que ustedes También se emocionen Que bonito Mirenlo Acompáñennos Acompáñennos a verlo ¿Vieron qué cositas Más bonitas? Ay, con amor A mí no me haces Esos videítos bonitos A mí así Que yo Alejacita Que yo no he dado Videítos bonitos No Vayan a ver El 16 de marzo Que ya lo tengo Ay, Dios mío Lo tengo ahí también Cerca Que es el cumpleaños Del año pasado Si yo no le hice Un video lindo a ella Si fue un video O un post Si me hiciste un videíto No, un post Una foto, qué sé yo Me hiciste un videíto ¿Ves? Uno te quiere Uno te quiere Tú la grabas a uno ¿Entiendes? Pero tú quieres más A esa señora No, 100% Claro, mía Si tú la grabas a ella Gracias a mí No, pero gracias a ella Te tengo a ti Bueno, tú puedes hablar señora No Ay, cualquiera que haga Como se hace la típida No, estoy esperando Que me den un poquito Buenas tardes Presente ese día ¿Y quién es usted? Bienvenida al podcast Descérdate con nadie Es la jefa Muchas gracias Muchas gracias Soy la madre de Alejandrita Y ahora de esta cosita Que me regaló la vida ¿Y qué pasó con el tonito? ¿Con la melanina? Sí, me pasó un poquito en el horno Pero es un buen contraste Tú lo que Tú, a ver No, ya esto que voy a decir Va a sonar feo Y la gente Hoy, disculpa No, cuéntate La sociedad de cristal Sí, la sociedad de cristal Pero yo te iba a decir Que tú no tenías El vientre muy blanquito Porque yo también salí Más oscuro Tú me vas a explicar Por qué yo salí de este color Si papá es blanco Bueno, eso es porque Mi papá Era mucho más trieño Y tú saliste Del color de mi papá Porque su papá Es mucho más blanco Que yo Pero si ella es transparente Hoy da la casualidad Que alguien me pregunta Donde yo estaba Ah, tú eres la que salió En el video De la gordita Mamá Esos detalles No los de Dani, corta ahí Y yo Es tu niña Y yo le dije La quemadita Sí es mi niña Y la otra también Voy a ver un viejo Ay, Dios mío Lo de gordita O lo de quemadita La gente lo han dicho Lo de gordita Lo de quemadita Pero por qué repiten La palabra Dita Oye ¿Me entiendes? La muchacha que está bajando De peso Que la de la cara bonita Sí, porque una carita Sí Una carita Y es un cuerpo Y una cara Bueno, un cuerpo ya Entonces Un cuerpo Un cuerpo Un cuerpo Hay que reestructurar Hablando de cosas Tú sabes que Nati Después que se hizo influencer Creadora de contenido Como le queramos decir A todo esto Yo siento miedo Cada vez que tú hablas Ella confesó Que ella estaba preocupada Porque ella siempre Se había sentido Que ella era Un mujerón Y a Alejandra No seas tan mala Explica por qué Yo siempre digo eso Ella dice Que ella sabe Que yo soy un mujerón No, yo soy un mujerón Porque ella tiene el cuerpo Y cara del mujerón Y todos sus seguidores Le dicen Ay, tú eres tan bonita Crear un carácter ¿Me entiendes? Y entonces Cuando yo me refiero Que yo soy un mujerón Yo digo Caballeros, miren para allá Yo estoy anchísima Y yo digo Yo soy un mujerón Donde quiera que me ven La gente piensa No, esto es lo último Yo soy bien poquita cosa En cuanto a Soy bastante pendejita Bastante penca Y entonces todo el mundo Obvio cuando me ven Dicen No, no, no Estás loco La morena La morena es nada Por gusto Y entonces Yo como creé Ese carácter Yo siempre pensaba Que he tenido la voz No, pégate eso Yo hablo Y la gente Se calla Y aquí me lo han Tirado por tierra ¿Entiendes? Entonces se calla Que yo soy un violante Se ponen Ay, pero mira La carita Ay, pero mira La vocecita Y tú lo que das Esa impresión De osito cariñosito Esa es impresión Nada más De eso Mira, usted se calla Usted se calla Bueno, yo la conozco A ella desde que tenía No, haz el cuento Nori Si ya tú hablas No, voy a hacer el cuento Voy a hacer el cuento No, mira, haz el cuento Voy a hacer el cuento De mi mamá Que es la abuela de Alejandra Nosotros conocimos a Nati Dije que tenía No sé, uno o dos añitos Una niña preciosa Una negrita Bien linda La tenían siempre Vamos a confundir a la gente Porque nosotros dijimos En el podcast Yo y Nati Que nosotros nos conocí Expliquen bien Déjenme hablar Espérate rápido Para aclarar eso Yo y Nati Nos conocimos con 12 años Porque fue en el momento Que dijimos Ok, tú eres Nati Y yo soy Ale Pero en verdad Éramos vecinas Lo que pasa es que Es una pesada Y nunca quiso ser amita mía No, mentira mija Porque como quiera que sea Tú vivías Vaya para esta Yo vivía en otra parte Exacto ¿Qué pasó? Bueno, nada Y mi mamá Siempre decía Ay, yo me la quisiera llevar Para mi casa Pero imagínate Si su mamá decía No, es mía ¿Cómo te la vas a llevar? Y la señora decía Mira esta vieja Oye, mira esta vieja Cuando aquello Tu abuelo no era vieja Y no, pero mi abuela ¿Tú crees que tu abuela Nació allá sin mayor? No, no Mi abuela La verdad es que mi abuela Es mucho más presumida Incluso que De lo que somos Yo y mi mamá Mi abuela Era de las que andaba Mi abuela siempre fue empresaria Desde muy jovencita Mi abuela era La que andaba Entagonada siempre Tenía chofer Tú sabes Era manejado un carro Perdón, era chofer Era muy independiente Para esa época Y para eso Mi abuela impresionaba Porque era una mujer Muy bonita Más blanca que mi mamá Es una señora ahora Muy bella también Pero impresionaba Porque siempre tenía El pelo súper hecho Siempre, siempre Un pañuelo aquí Los labios súper pintados ¿Parecía una aromosa? Sí, ella andaba El día entero así Y imagínate tú Me imagino yo Tu mamá Mirando a esa señora Que pasaba por ahí ¿Cómo se usted sabe ahora? Porque mi mamá pasaba Y decía Ay, si me la pudiera ver Para mi casa ¿Por qué tú no me lo regalas? ¿Por qué? Y entonces imagínate Y al final, mira La vida da muchas vueltas La vida da muchas vueltas Ahora mismo ella dice Mira yo que siempre hice lo mismo Yo quería tenerte desde chiquita Y ahora te tengo que regalarle De ahora se lo dice Y no, no es mentira Pero de verdad que sí Yo no sé por qué Realmente tú y yo Nunca nos vimos O sea, más chiquitas Es que también Alejandra Estudió en otra escuela La primaria Tú lo hiciste lejos Sí, yo soy de Santo Suárez Y eran siete cuadras Lo que vivíamos separadas Pero exacto Las primarias fueron diferentes Donde nos juntamos Fue en la secundaria A partir de séptima Cuando a mí me dejaron Empecé a salir Porque esa señora No me dejaba salir Y yo no podía ir sola A ninguna parte Me alegro Pero miren Claro que no Porque eres una niña Entonces a partir de séptima Las niñas siempre tienen que estar Supervisadas por sus madres ¿Vieron? Ok Ok, nos callamos Aunque sean niñas Y grandes también Explícale a los señores Que tú tienes El location de nosotras dos Sí No, de nosotras dos Y everybody Sí, yo tengo el location De ellas dos De mi sobrina Y ¿Y el de tu esposo No lo tienes? No, no Eso ya es toxicidad Ah Y lo de nosotros Oye, yo creo que también Todavía no me respetan No, ellas tienen Ellas se mueven Ellas salen a las 1 de la mañana A las 2 de la mañana A la hora que sea Ellas me tienen que decir Ya llegamos Ya nos vamos Exacto No nos delates Y se pone brava Si no Hay que marcar tarjetas Solo sea a todo el mundo Cloque inclocado Sí, caballero Sí, porque tú eres obsesiva No, es un problema Yo la he ido educando Sí Ha sido un proceso de educación Al principio de mi mamá Yo soy un Sí, pero la señora No muestra Intención de aprender Ningún Ella no quiere Aprender Tú llegaste allá Ella estaba dominada Y amaestrada Tú llegaste allá Y ella estaba maestrada Tomada Tomada Dominada Porque ahora era el inglés Y ahora está maestradita Ella me llamaba Si yo salía hasta las 4 de la mañana Ella me llamaba Cada una hora A la 1, a las 2, a las 3 A veces yo estaba en la discoteca Y yo, mami, no te oigo Y dicen, no importa Pero es que yo te veo Que no te mueves del lugar Y yo quiero saber Si tú todavía estás ahí Teniendo un location y todo No, yo llamaba Yo siempre llamaba Para ver si Yo sé que estaba en el lugar Pero si la arrastraron Y le dejaron el teléfono ahí O algo de eso Entonces yo siempre llamaba Ay, ya oigo la música Todo está bien Ya, colgaba Volvía más dentro de una hora Podemos decir que tu esposo Estás madurando Ya son casi 30 años Que vas a cumplir ahora en marzo Oye Es complicado Mentira, caballero Realmente yo lo puse en location Cuando Alejandra empezó a manejar Para, por un problema de seguridad Por un problema de... ¿Que eres loca? No, loca no Es los madres Es madre Y entonces, bueno, ya Ella se movía de un lado para el otro Y yo la seguía por ahí Pero independientemente de verla por ahí Yo tenía que llamarla Exacto, ella tenía esa necesidad Entonces ella me decía Mami, si tú me estás viendo Que yo estoy en un lugar ¿Para qué tú me llamas? Y yo le decía Bueno, yo te tengo que llamar Por la misma razón que dijo ahorita Porque yo no sé Si te pasó algo Y el teléfono se quedó en el lugar O te raptaron Y el teléfono se quedó en el otro Yo necesitaba oír tu voz Además de que... Ah, sí, porque yo le decía Pero escríbeme Y yo te digo, mami, estoy bien Ah, me decía, escríbeme Y yo le decía No, no, no Yo necesito oír tu voz Y cuando Alejandra le volvía a decir Mami, pero ¿por qué? Porque me da la gana y ya Exacto Porque no te estés haciendo la fina aquí Porque todo el mundo Tiene que saber que tú eres Sí, pero hay personas que no me conocen Pero cuéstate Cuéstate tal y cómo eres Y entonces cuando llegó Natalí Le dije Coge tú Ella me dijo Ahora, porque ya Donde tú te vas con Alejandra Yo voy a saber dónde están las dos Pero nada más que tengas el carro Y yo me hice la pijina Y yo le dije Yo no te voy a dar nada ¿Qué costes eso? Y dice ¿Cómo fue? Digo yo no te voy a dar nada Ningún location Y bueno, nada No, todo es que ya la casa Por eso es que yo te digo Que ya yo no soy un mujerón Pues también termino Dándole el location Niña, todo el mundo Ahora lleva mi hermanastro a la casa Que empezó a vivir con nosotros Hace menos de un año Bueno, con mi mamá Pues ya yo no vivo con ella No, pero ya la hermana Ya no, con 20 años También el location Sí, lo que pasa es que Ya yo le dije Bueno, conmigo no Pero bueno, con su papá Y entonces Su papá tiene el location de él Tenemos a todo el mundo Tenemos a todo el mundo Un día esto Me voy a hacer de lo que Lo va a pagar No, porque la papá Y te empiezo a quemar el teléfono Y me aparezco donde La última localización Ahí voy yo Lunita para el iPhone Para que no moleste Te voy a poner la lunita Y no vas a saber nada Bueno, un día Alejandra me lo hizo Y la fue a buscar No, a mí tú Ay, tú tienes que respetarme Porque yo soy Yo soy un mujerón Pero déjala Déjala acá el cuento ¿Cómo fue que Alejandra te va a hablar en un día? Ay No, pero no ¿Qué es eso? Carita Carita En mis momentos Yo he sido una adolescente No me limites a la invitada Yo he sido una adolescente Ella realmente fue muy buena Fue una niña muy buena Muy, muy, muy juiciosa Pero siempre le gustó mucho la calle Mucho, mucho la calle Le gustó del pasado Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta la calle Ella te ha puesto un octagonio No tiene ya ni chapita Yo la podía controlar bastante Antes de tener los 21 Tenía 17, 18 Aquí a las 12 de la noche Mami, aquí a las 12 de la noche Empiezan a las Aquí a las 12 de la noche Es real No me importa Usted está aquí a las 12 de la noche Y lo de siempre Usted no es todo el mundo Usted es Alejandra La hija de Yoyi Por tanto, digamos Usted tiene que llegar A las 12 de la noche Cuando cumplió 20 años Mami, un ratito más No sé qué Bueno, hasta las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Ella me llamaba Para invitarme un cuento Que si no es No me importa A las 2 de la mañana Aquí Y te voy a buscar a donde sea Y esa vez No que 50 Había acabado de cumplir los 21 No Había acabado de cumplir los 21 Estás hablando de la vez Rey Pisa Sí Había acabado Era los 21 de Camila No sé Ya después de los 21 Nosotros ya te dejamos ya Sí, pero después de ese evento Antes de ese evento Antes de ese evento no Bueno Entonces Ella estaba un poquito tomadita El problema era que había tomado Porque como dije Tengo 21 Y ella sabía Puedo tomar Y eso fue lo que te preocupó Exacto Yo la sentí Que estaba tomada No, yo estoy bien Yo estoy bien Pero yo sabía que no estaba bien Y entonces No estoy en tal lado Porque además Fue tan ingenuo Decirme Estoy en otro lado Pero yo tenía la localización Yo sabía que no estaba en el lado Que me estaba diciendo ella Y estaba yo Y no lo dejaba Y mi esposo Y mi esposo Me dice Ya me tienes loco ¿Quieres ir a buscarla? Vamos Párate Y vamos Y a esa hora Recogimos Y nos fuimos para allá ¿Dónde estaba Alejandra? El Rey Pisa Muy comiéndose un espagueti Y una pizza A ver, ustedes saben Que después de tomar Y tenía que haberte sentado aquí No, no Cómico fue A ver Yo voy a hacer la historia Un poquito más de eso Porque ella lo está haciendo muy Es verdad Yo creo que esa es la uno Yo tengo como tres o cuatro borracheras En mi más larga vida Que yo recuerdo Y cuando digo borracheras Porque yo de verdad Aguanto bastante alcohol No, realmente no fueron borrachas Te pasaste de trago Te pasé de trago Como en inglés Tipsy Exacto Pero es que yo normalmente Tomo mucho Y me pongo cuando más tipsy Que es en la bobería Pero yo de como De ponerme pesada O en un sentido de De que no estoy bien En mis acciones No están siendo correctas Me ha pasado muy pocas veces Y me pasó sobre todo Empezando los 21 No es que empecé a tomar A los 21 Empecé a tomar antes Pero bueno Ahí Sí, no, pero yo estoy consciente de eso No, yo te digo No te hagas, mami Que la primera La cogí probablemente con 16 años Pues tu culpa Que llevaste una botella Eliezer para mí Esa si no me la sabía Tú estabas en China, mami Estabas en China cuando es Yo que siempre pensé Que tú eras una buena mía Y tú era la que La estaba promocionando Era la que llevaba el alcohol Y la que llevaba Los cigarros Menos mal que tu hija nunca fumó Los cigarros Eras tú Y te escondías ¿Me acuerdo? Alejandra Alejandra Para no ver el cigarros Para que no vea Que estaba fumando Era ella Esa es traición En 2015 Yo me acuerdo Nati Nati se contía No, no Si algo tengo que decir Es que Alejandra siempre Tuvo muy buenas amigas Y todas fueron niñas sanas Natalina Pero bueno, mentira Es verdad Lo que ya en la secundaria Uno siempre le decía ¿Quieres probar el cigarrito? Y uno por detrás De los padres A mí nunca La verdad Nunca me gustó No, Alejandra nunca Le gustó Pero Pero bueno El Eglixir Si te gustó El Eglixir El Eglixir El Eglixir El Eglixir Le daba mucha ansiedad Por supuesto Que me pasara algo Como todas las madres Me imagino Pero al ser Digo yo ahora Trinándolo un poco Psicológicamente Al ser yo Hija única Y ella También Lo que no contamos aquí Ahorita Le estábamos hablando Estuvo un tiempo Que estaba ahí en China Y en Cuba A lo mejor Ella se ponía nerviosa Cuando no me veía Que de esto Le fue más difícil Esa transición De dejarme salir De dejarme esto De dejarme lo otro Porque se preocupaba Y más que éramos nuevas En este país Que ese es otro tema De que este país Es muy peligroso Hay carro Hay cosas Mi mamá cuando a aquellos Le daba miedo manejar Pensaba que Que me iba a pasar Algo en un accidente O sea El pensamiento De esos intrusivos Que a veces tenemos Y que Pero lo bueno Es que siempre Nos comunicamos mucho Eso siempre nos sentábamos Y yo era Mami Esto es una etapa Una etapa Yo me sentaba Y le decía Mami Yo te entiendo Sí la etapa de ella Mi mamá siempre me decía Es que tú no eres Una niña reverde Mi único problema contigo Es ese Cuando es una hora Es una hora Yo no puedo dormir Ten en consideración Y yo Ten en consideración En mí Que yo Solamente voy a tener Veinte y veintiún años Una vez en la vida Tengo que disfrutar Qué cara Cristo Entonces Fuimos poquito a poco Comenzando Hasta que íbamos A un acuerdo Poquito a poquito De que Iba a dejar Tú sabes Mándame un mensajito De vez en cuando Hasta que ya después Tú de supuesto Todo mejoró Con ledazo Si estás en este proceso Ahora mismo Tranquila Tranquila Que pronto vendrás Te acostumbras No ya Realmente No es resignación ¿Ves? No te queda de otra Solo encomendársela A Dios Que siempre A Dios Y a mí me la encomendaste También No te hagas No porque yo pensé Con Nati Nati decía No es que a mí No me gusta Salir hasta tan tarde No me gusta Estar en la calle Tantas horas Y yo dije Bueno por lo menos Van a virar temprano Tres, dos de la mañana Te la cuido Sí, sí, sí No lo bueno Que estaba ahora Más tranquila Porque sé que están Acompañadas Es decir que Alejandra maneja Y ella viene al lado Pero es igual Porque ella se duerme Y Alejandra viene sola Igual Pero bueno yo creo Que otra cosa Que ha ayudado un poco A mi mamá Es que mi mamá Que es Además ya Para que lo sepan Las personas Porque no te puedo preguntar Porque yo lo sé Y Nati también Pero lo sepan Los demás gente Mi mamá es licenciada En matemática de Cuba Eso fue lo que estudió Era maestra en aquel momento Pero bueno Cuando ella es de este país Que decide estudiar otra cosa Además de ser cosmetóloga Cosmetóloga Al principio Luego estudió La carrera de RBT Ella y la muchacha De atrás de cámara Comparten profesión Estudió la carrera de RBT El curso de RBT Y ahora es una Técnica registrada De comportamiento Entonces Lleva años Aprendiendo mucho Acerca de la Conducta de comportamiento Y creo que eso también Le ha ayudado Un poquitico A manejar Claro Su comportamiento Y es de otras personas Y su manera Como de proyectar O de comunicar Ha cambiado Porque la carrera La ayudó un poco Hablando de RBT Hoy Hoy Día 6 De febrero Comenzó 6 de febrero Dani Córtame Eso es mi favor 2 6 de febrero Comenzó Comenzó El curso De RBT Ve que se meten Todos Yo creo que vamos a poner Otra frasecita Por aquí Que diga Cuéntame eso ¿Cuántas veces Nati dice Cuéntame eso? Dios mío Aquí no se corta nada Mala Hoy 6 de febrero Comienza el curso De RBT Que Dale Dilo No Dilo tú Disculpa No Todas las personas Que quieran Pasar ese curso Ahora mismo Están O sea Pueden hacerlo Pueden escribir A AVA International Que solamente Hoy es la primera clase Que es la clase De introducción Igual Entonces están a tiempo Provechen que ya Ahora sí Mira es el final De los finalitos Pero si no Igual van a tener Los repasos ¿No? Si tenemos repasos Tenemos asesmen De competencia Tenemos ¿Qué más tenemos? ¡No! Ah los repasos Son pregrabados O incluso Si no te dio tiempo Empezar la clase De hoy Y no tienes De todas maneras Tiempo Hay personas Que me han dicho Ay pero no hay clases Por la mañana Porque a lo mejor Por las tardes Es que trabajan No importa Hay un horario Que hay unas clases Que son pregrabadas Y la puedes ver En tu propio tiempo Si eres más De que necesitas El one on one De que necesitas Esa interacción Con el profesor Hacer preguntas Y tal Entonces Vamos a estar Probablemente Haciendo un curso En la mañana O fines de semana Más adelante Estamos trabajando En eso para ustedes Así que Conéctete en las páginas De nosotros Estás atento Que pronto Y lo más importante El curso Lo da ella misma Háganme caso a mí Que está garantizado El éxito Para su prueba Porque la mostra Sabe Y se preocupa Por transmitirle El conocimiento De verdad Todo aquel clave O sea No es mentira Me gusta Me gusta mucho Mamá Educar Vaya Te he educado No Te he educado De verdad Le dije lo que de verdad Es caballero Así que Nada Dani Por favor Ponme banner aquí Para que mis seguidores Puedan ver El Instagram de ella Y le puedan escribir Hoy Se lo he educado yo Porque ustedes no vieron La alteradita que estaba Y entonces yo normalmente Voy y la voy calmando Alejandra tú me generas A mí un estrés Brutal Pregúntale A mi madre ¿Quién genera más estrés a quién? Hablando de preguntas Hay preguntas Para tu mamá Mientras que no se dan de mí Mientras que no se dan de mí Mientras que no se dan de mí Pero ya me avisaron De producción Ya me echó pa'lante Con lo de Ray Pisa No, si va a echar pa'lante Así Corta Cortamos esto ya Rapidito El día de Ray Pisa Yo estaba sentada así Se me sentó aquí en la Y me dijo Vamos Y yo Ok Ok No, no, no Y me voy de la casa Y me voy de la cara Ay, mentira Ay Y me voy de la cara La risa nerviosa de ella Yo andaba con una amiguita mía Y la amiguita mía terminó La amiguita del hermano Vomitando Del nervio que tenía Nada más Porque mi mamá Estaba con un carácter El día que tú te me aparezcas En alguna parte de mi mamá Eso es un problema conmigo Porque tú sabes que Soy independiente ¿Qué? ¿Te diste menudo silencio? No, no La próxima vez que te vuelva A pedir una pastillita Una jotica para los ojos O algo Eso tú le dices que es independiente Eso es una niña O adulta No, es una niña En una casa Y otra baja Es una niña Exactamente Entonces a ver Qué pregunta le tiene Cuidado con las preguntas La mentira Porque la La Daniela esta es una mentira Ahora mira ese Para qué hizo pregunta Mira yo tengo Algunas preguntas Y yo creo que son Dudas también de los seguidores Pero para mí Son preguntas Son preguntas para Yoy No te quieras robar Más el protagonismo Hoy que ya hoy Tú no eres la importante aquí Tranquila Que ya hoy Tú no trabajas Más conmigo Mira Yoy Yo creo que la primera Pregunta sería ¿Quién de las dos Es más cariñosa? Qué golpe más bajo Qué golpe más bajo Qué golpe más bajo Sé sincera Claro Realmente Nati es más cariñosa Que Alejandra Un 80% Real La cara de Ale Yo pienso Yo pienso que es porque No es que ella no sea cariñosa Alejandra es cariñosa Lo que pasa es que Tú eres extremadamente cariñosa Yo soy demasiado cariñosa Yo soy Yo a veces sé que siento Ahogo Para ahí Para ahí Para ahí Tú eres demasiado cariñosa Y en eso Me ahogas Tú nunca me ahogas Para ahí Tú eres demasiado cariñosa Y en eso estamos de acuerdo Pero tú Tú Eres una persona No eres tan cariñosa No lo que quería decir Es que yo soy una persona Que me sea cariñosa Y desde niña Bueno imagínate Única hija Mi único todo Claro Yo casi que me la como Pero Menos mal Te vas a empachar Menos mal que no me comió Te vas a empachar Si te la comió Y ya a partir de que Ella pudo defenderse Ve que Eso fue más o menos ¿Te acuerdas? A los 21 Más o menos Porque ella empezó a defenderme Fue que ella empezó a Esos abrazos me los daba Y como diciendo Ya estoy saturada De tanto cariño De tanto eso Y si te empezó a ir de las manos No mentira No No ellas tienen una relación Muy linda Y eso me consta Yo sé que me quiere Pero bueno realmente Yo te amo Nati me expresa Mucho cariño Sí Ella siempre está arriba de mí Yo no soy tan física Yo soy Tú sabes Mi body language Es diferente Pero yo sí te dejo Que tú me dejes cariño Sí Hay una cosa diferente Que a Nati le pasa Que a Nati siente Que como yo no soy cariñosa Ella no me tiene que dar cariño a mí Porque ella piensa Que a mí no me gusta el cariño A mí no me molesta el cariño Yo sí te doy cariño Yo hago a lo mejor gestos O cosas Pero no es porque no me gusta Es porque No sé Es lo que me sale Pero sí me gusta el cariño No lo doy tanto Y acepto el cariño De todo el mundo No pero yo sí te doy cariño Así Bueno Próxima pregunta ¿Cuál es el mayor defecto Y la mayor virtud de cada una? Ay Danisita Ay mamá Bueno como ustedes saben Aquí nos caracterizamos Por la modestia Defectos no tenemos Todos los que tenemos Son virtudes Bueno voy a empezar Por Alejandra Sí sí O sea te preguntaron De Ale De las dos Bueno El mayor defecto Que tiene Alejandra Es que Alejandra No sabe decir que no Están hablando con Joy No está influenciando La respuesta Alejandra Exacto Es eso Es que todo el que la conoce Sabe Que no sabe decir que no Porque ella quiere quedar bien Con todo el mundo Y es incapaz De darle una respuesta A alguien Que se vaya a sentir mal Claro A alguien que no sea Su centro A mí no importa Que ellos me digan Oh a Natalí Exacto Normalmente Para que suene más bonito Yo descargo toda esa energía Cuando de tanto De que me cohibo a veces De poder decirle a la gente So a ellos Les tengo el no Como predeterminado Me voy a ayudar con esto Ay Y tampoco es que te digan Sí pero es porque Realmente tiene más confianza Con nosotros Pero le cuesta más Con las personas No es que quiera decir Que ella es cantil de la calle No 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 Para nada Porque ella para ninguno De nosotros tampoco tiene un no Pero me entiende A la hora de decir Si ahora ella está cansada Para que ustedes me entiendan Ella puede estar muy cansada Llega alguien De la calle Y le dice Ay Ale tú me puedes ayudar Ese no le cuesta Con nosotros Que tiene más confianza Dice Ay no estoy matada Ese es el no Que ella tiene para nosotros De que Ay no estoy cansada Esperen a mañana No sé qué más No me pregunten ahora mismo El trabajo Así cosas así Ese es el no No es que Ay no No para nada No Ella es eso Desde chiquita Desde chiquita Una vez la tuve que llevar La llevar psicólogo Porque bueno No sé si oyeron ahorita Que yo estuve viajando a China Y ella se quedó en Cuba Yo la llevo al psicólogo A ver si Cuánto le había afectado La separación Y el psicólogo me dijo Que yo tenía que soltarla Porque ella no estaba preparada Para este mundo ¿No? Porque era una niña muy buena Y una de las cosas Que tenía era esa Porque él le entrevistó Primero solo a ella Ella es una niña De padres divorciados Felizmente No por nada Yo adoro a mi papá Todo el mundo lo sabe Y adoro a mi mamá Y sus respectivas parejas Yo creo que eso viene Desde chiquita Que quería quedar bien con él Quería quedar bien conmigo Y por eso también El psicólogo me dijo Ella tiene que decidir por ella Lo que ella quiera Pero A todo ella le dice que sí Que ella no le dice que no a nada Entonces Hay que irle trabajando en eso Pero bueno No pero yo la yo Cuando ella la tuve que enseñar Porque de verdad A veces estaba A rotar mis cosas Y la gente más Y así le dije No No porque también Está bien poner un límite Es algo A mí me cuesta trabajo Poner barreras Ya ella va Bastante deslímitea Y bueno Y su Su mayor virtud Es Es una niña Es una niña encantadora Tiene un corazón Que no le cabe en el pecho No Ahorita mami No Tú te sabes Para que le están preguntando Y así me preguntan A mi mamá Yo digo ¿Cómo tú me llevas aquí? Yo estoy muy orgullosa De lo que ha logrado Y lo que le falta Por supuesto Como madre Uno siempre dice Bueno Lo que puede dar sus hijos ¿No? Uno sabe hasta dónde Puede llegar Pero yo siempre Como fue una niña Siempre muy dependiente Oigan esto Ella siempre fue una niña Muy dependiente de mí Hasta para decir Mami voy al baño Ahí viene el cuento del baño Es que me da Que yo quería avisarte Cuando iba al baño Porque para mí era importante No, no Mami voy a hacer pipi Niña voy al baño Sí Vamos Íbamos a comprar cualquier cosa Es que tú quieres No es Lo que tú quieras Lo que tú quieras No es lo que yo quiero Lo que quieras tú Qué color No el color que quieras tú Entonces ya era demasiado Tenía una dependencia emocional Con mi mamá Muy dependiente de mí Y de momento Se me soltó de las manos Pero se me soltó No fue de a poco Fue así De un tirón Ra Cuando yo me di cuenta Que Alejandra Pudo Volar Ya que No dependía de mí De gusanito a capullo Exacto Ella tuvo que viajar Ella tuvo que viajar De Cuba a China Sola En un viaje Que eran casi 32 horas Había que viajar 10 horas En un avión 12 horas En un avión Y 10 horas En el otro 32 eran Sí porque había que tener Yo siempre he dicho 14 No En un avión eran 10 horas En un avión era De La Habana a Moscú 12 horas Y en el aeropuerto Tenías que estar Estuve 5 horas Con la chinita 6 10 horas Más o menos Depende No me acuerdo bien Y después eran 10 horas más Si les queda alguna duda Con el lo que Ustedes busquen Estados Unidos Y lo van a ver Como siempre Fue de cubita Fue de cubita De Cuba a China Están Como siempre Fue una niña Tan dependiente Yo decía No lo voy a lograr Solo No voy a preguntar No voy a decir No porque le va a peinar A todo O porque no Y al contrario Ahí fue donde Me di cuenta De que ella pudo Tenía de hacer eso Podía hacer cualquier cosa Y bueno Tenía 16 añitos Y me pusieron a ver Tony Jerry En ruso Me frustré Tony Jerry No habla No sé si recuerdan Pero esos hablaban En ruso Eso es otro de los idiomas Que yo domino Ah Cuando estábamos en Cuba Que ella tenía Bueno Que fue De los 13 A los 14 15 años Que salían en Cuba Yo también estaba tranquila Porque andaba con Nati ¿Y tú pensabas que Nati Era mi guardaespaldas? Nati era una mujerona Ella siempre era así Nati era la primera Que era el boncho Tiraban un piñazo Estaba en la esquina Paticas para que las quieras Sí Yo me despertía corriendo Ese tiempo estaba Que te he puesto Porque siempre No sé Siempre Cuando estaba acompañada Contigo Siempre me daba Más confianza ¿Entiendes? Sácame el pie Habla de Nati Y entonces bueno Ya Esa Y entonces Próxima pregunta No Eh Ay También esta tinta Me pregunta menos Mejor Virtud y El mayor defecto Y la mejor virtud Ya va Ya 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 va Defecto de Nati Es Extremadamente Jodora Ese no es un defecto Es Ay de Nati No tienes nada malo Que decir Defecto no Bueno todo el mundo Tiene defectos Y virtudes Tiene defectos Y virtudes Pero Yo sé un defecto Que ahora mismo Se los pido Es que me Soy muy guardada Me cierro mucho No Ella Ella es Yo le digo que Ella es un intermitente Ella se apaga Y se enciende Se apaga Y se enciende Cuando ella tiene algún problema Ella se apaga Pero a la velocidad A la velocidad De la luz Fuu Pero no tenía que decir Ella aquí Y Y no No Ah bueno No mentira Mentira Eh Se cierra Y la mayor virtud ¿Cuál sería? Se cierra Y la mayor virtud Que es Amiga Anda Eso es Ella es persona Ella La persona De la persona Eso es amiga Es hermana Es hija Aguanto Ella es Ella es Amiga Es hermana Es hija Pero en lo mejor El sentido de la parada De la vida Ay Dios mío No llego allá Para darte beso I love you mami Te quiero Pero su mayor virtud Es eso Su Muy buenos sentimientos Qué bonito Yo pienso Que No sé si han oído Que en la vida Todo tiene Que existe un hilo Un hilo rojo Que es el del destino Que cada cual Se encuentra Con la persona O con personas Durante lo largo De su vida Y yo pienso Que ellas estaban Destinadas a conocerse Y nada Y a formar Parte de la vida Una de otra Yo sé que tienes Más preguntas por ahí Pero yo Quiero que tú Días en cámara ¿Qué sentiste? Porque los que son nuevos Mirando esto ahora Los que no saben La historia A mí de Nati Nati y yo Nos conocemos Hace muchos años Pero estuvimos Sin vernos Casi 10 años 8 o 9 años Sin vernos Seguido Es decir Nos veíamos Porque yo estaba En Cuba Y él estaba aquí Exacto Yo iba a Cuba Cuando podía Después Estuvimos casi 4 años sin vernos Porque después Del COVID Nos fuimos Y corta Porque yo tengo Un nudito aquí Mira que corta ¿De qué? ¿Cara bobería? Corta ahí Y estuvimos Tiempo sin vernos Entonces Cuando Nati Me dice Que viene Toda esa historia Que ustedes saben Yo no vivía Ahora Nati y yo Compartimos un apartamento Pero cuando Eso yo vivía Con mi mamá Con mi familia Y Y yo dije Nati claro Ven para acá Mi primera reacción Fue Nati claro Ven para acá Pero porque yo siempre He sabido Que yo tengo Un support muy grande De mi familia Con lo que yo decida Yo sé que Hubiese sido Nati Hubiese sido Que se yo A ver No quiero decirlo así Pero yo sé Que yo no digo que no Y yo hubiese dicho Yo le hubiera dicho Cualquier persona Me lo hubiera pedido Ven Pero la reacción De mi familia Que me iba a apoyar Por un momento Era la que me preocupaba Después Porque al principio Me iban a decir Sí que bonito todo Pero después me iban a decir Mami Y esto que cosa es Hasta cuándo Entonces cuando yo fui Le dije Mamá Mami Yo le dije a Nati Que vinieras Pero de verdad Que te tengo que pedir Permisos a ti Porque la casa es tuya Y de Juanito Y tú sabes Nosotros no somos pocos En mi casa vivían Llegamos a vivir Once personas Éramos bastantes Ya pues Mi abuela vivía con nosotros Mi tía Mi prima En aquel momento Vivía con nosotros Tú sabes Bastantes personas Y la reacción ¿Qué tú sentiste? ¿Cómo después? Porque si yo no veía a Nati Hace 10 años Tú viajabas además Por mucho tiempo Y tú sabías Que Nati era mi amiga Mi hermana del alma Tú sabías Que la relación Pero puede haber sido Puedo haber sido Una relación Como la que tuviste tú En tu high school En tu secundaria Cuando tenías amigas ¿Cuál fue tu duda O tú dijiste Ok Sí como que no tenía La certeza De cuán amiga No Ella sí tenía la certeza Yo sí tenía Yo sí tenía La certeza Tengo la certeza Pero que te digo ¿Qué fue lo que tú sentiste tú? Que si yo llevaba 10 años Sin verla Sin convivir con Nati Tú llevabas probablemente Que se yo 20 Sin convivir con Nati O sin Esas eran las preguntas No realmente 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 no pensé en eso Realmente cuando Tú me dijiste Eh Mami Nati viene para Yo le dije Para acá Y pero ¿Cómo? La pregunta fue ¿Cómo? Porque No A ver Todos sabemos Que venir a este país Es un gasto de dinero Y por qué vía La situación Con por qué vía No sé qué Y me dijo No ¿Cómo? Cuando ella me explica Pero no tiene que Y yo le dije Por supuesto que puede Venir para acá Sin pensar Pero no lo pensó No No lo Te lo juro Por ti Que no pensé En ese momento Es decir Ni tan siquiera Consulté con mi esposo Que bueno Que menos mal Que el esposo Es purito También Y que no dijo ¿Y ahora qué hace Esta niña aquí? Somos una pareja Por supuesto Y todos tenemos que Y más Y más Ese tipo de cosas Pero bueno Alejandra me dijo Eso Y yo le dije Claro mami Para acá ¿Para dónde va a ir? Si ya no tiene Para dónde ir Y para acá va a venir Después se lo digo A mi esposo Y mi esposo Me dijo Sí, sí Claro Hay que ayudarla No Eso no tenía Ningún Pero hay una cosa Que yo quiero hablar Porque eso Pocas veces Lo hemos compartido Yo también Obvio Y mi mamá También teníamos Esa preocupación Es lógico De que Bueno Y ahora ¿Y ahora cómo va a ser esto? Porque no había Una convivencia Esas mismas preocupaciones Y yo me acuerdo Que cuando yo llegué Que O sea Los dos primeros días Yo no vine directo Para casa de Ale Entonces Ya cuando el tercer día Ella me dijo Oye ¿Hasta cuándo es esto? Ni un día más Acaba de venir ya Y supuestamente Me iba a quedar yo Una semana Donde me había quedado Que era en casa de Yanny La amiga mía Y Yadis Ella me dijo No yo no voy a Alejandra me dijo No ella se va a quedar Pero como se va a quedar allá Si ella tiene que venir para acá Dice Pero déjala que ella esté ahí Que vaya Que disfruta con estas personas Por gut Yo lo que quería Era como Como se la hace con los pececitos Tú sabes Cuando lo vas a cambiar De agua a pecera Que sea poquito a poco Yo dije Déjala No sacarla de su zona de confort Porque ella convivía mucho Con Yanny Que fue con la que ella vino Porque estudiaban juntos En la universidad Vivían una frente a la otra No puede ser de un tirón Separarla a todo el mundo Si ella vino con Yanny Y déjala que esté esos días No y realmente No por nada Pero ella se adaptó Muy bien Ella se adaptó Déjame terminar el cuento Cuando yo llego Que eso es una De hecho ella no lo sabe Pero eso es Lo que a mí más me marcó Así te lo puedo decir Fue cuando yo llegué Que Ale me lleva A su trabajo Eso a mí nunca se me va a olvidar Estaba yo ahí En la cocina del trabajo Y vengo entrando Y yo ahí se ha dado Una manda a correr Y me ha dado Un abrazo Que yo dije Papá Aquí de verdad Es que me sentía en casa De verdad De eso me mató Por Dios Qué vamosería Eso sí me mató Ese recibimiento de ella Que a pesar de que Eran muchísimos años sin vernos El miedo te mató Fue como Si tú a mí ni lloraste Y yo ahí sí Yo no Mira de verdad En el momento que me abrazó Yo dije Papi Yo sabía que iba a estar tranquila Yo siempre le he dicho Yo me fui de casa Pero nunca perdí el hogar Con esta gente Jamás Yo nunca me he sentido Ni excluida Ni Es que tú sabes Agregada Nada Nada para eso Yo me siento De verdad Como una hija más No es mentira Y me siento súper cómoda Y súper bien No y tu mamá también sabía No y mi mamá sabía Cien por ciento Cien por ciento Cuando yo le dije Esa frase Que fue tal cual Mami Yo me fui de la casa Pero no perdí un hogar Y mi mamá lo entendió todo Ahí ella lo entendió todo Eso sí es real Y yo estuve presente En un episodio Donde todos sabemos Bueno todos sabemos no Muchas personas Se pueden dar cuenta Que Nati es una niña mimada O sea Culpa de su mamá Y de su hermanito Eso no lo respondes tú Esa es otra pregunta Ay Sorry Esa es otra pregunta Porque ahí está En dire En dire Veremos Pero bueno Pero bueno La preocupación Una de las preocupaciones De la mamá de Nati Era Nati Tú vas por una casa Donde tú No puedes estar acostumbrada A hacer lo que tú hacías aquí Ahí tú tienes que Qué sé yo Limpiar Cocinar Dar tu mano Y ahí hago Con esta señora Y esa señora No la dejaba hacer nada Y ella le decía Niña Yo llamaba Y me decía Nati Me voy a decir Nati Tú has hecho esto 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 Mami Aquí estoy Pero que en casa Aquí no me dejan hacer nada Ok Y no es que no me dejan Solamente Es que No tengo ni el aquello Por hacerlo ya Es una cosa así ¡Párate coño! ¿Quién es mamá criada? ¿Quién es mamá criada de las dos? Nati Muy Ni lo pensó No, no, no Nati Nati es muy mal criada Bueno, yo lo que estaba diciendo ahora mismo Ella fue una niña muy mimada Por su hermana y su mamá Muy bien educada Eso sí Pero es muy mimada Ella es muy ñoña Muy Ay, escucha para eso Es verdad Es lo que me dice Sí Es verdad Sí Si ustedes la ven ahí Que es un mujerón Pero No come nada Todo le da No, no Daniela me ¿Te cortó? Me cortó Porque me acaba de recordar Que si no tienes ningún seguro Yo no sé hacer estas promociones Las tienes que hacer todas Filo Girl Plus Miren Importante Si ustedes Vienen por Parol Que las personas que vienen por Parol Sabemos que no tienen Medicaid Caballeros Ustedes pueden llamar a Filo Girl Plus Ustedes pueden aplicar Para tener su seguro médico De vida De salud De todo De todo Que es súper Extremadamente importante Caballeros Porque uno tiene que Sus daños Uno tiene que estarlo Cubriendo Es la mamá de uno Si ustedes están en China En Japón Y comieron un sushi Y les cayó mal Ay, que sí Constipation Diarrhea No es que vaya Diarrhea Diarrhea ¿Está mal dicho? Claro, no Nasty, nasty Nasty Si ustedes tienen constipation Diarrhea Ustedes pueden llamar a Filo Girl Plus Desde donde ustedes estén Desde cualquier parte De este mundeles Que aquí se les resuelve Dani, por favor Haz tu trabajo Y deja el banner aquí Porque a mis seguidores En un momento determinado Les va a hacer falta Exacto Y tienen seguro además Internacionales O si tienes que viajar Además Si vives acá Pero tienes que viajar Hacer un viaje De los que les gusta A nosotros De 15 días 20 días Por nosotros Tú no sabes Lo que te puede pasar En ese tiempo Tienes un segurito ahí Ahora te voy a poner 15 días por ahí Así a mí Relájame Pronto Yo que estoy Ah no, tú no Se vaya sola ¿Para dónde es? Me has roto Las alitas Del corazón ¿Colazones de analitas? Es peosito de analitas Eso es un angelito No, que después Dices que yo No soy un mujerón Y si lo eres Yo sí soy un mujerón No, no Ella no va de turista Va a ayudar A su prima No estás dando Tanta información Que después Me estás preguntando ¿Para dónde voy? A mí me gusta Qué belleza Mira, mira ¿Tienes algún problemita Con la cadenita? No avísame Porque si ustedes quieren tener Una cadenita tan bonita Pueden ir a Rosado Joyería Atiendan para acá Hoy es 6 de febrero Pero estamos a nada De que llegue el 14 de febrero Entonces ustedes van a estar Mira Tenemos un ofertón Miren O sea, para que estén pendientes A las historias de nosotros A los posts De nosotros Vayan a seguir A Rosado Joyería Que va O sea, para todas aquellas Personas enamoradas Para los que celebran El 14 de febrero Y el 15 Que es el Día del Amante Ustedes tienen que hacer Sus regaluchos Ay, puedo pedir aquí Puedo pedir aquí Dale que el 15 Tú sales A mi esposo Por favor El 14 de febrero Miren, van a tener Un anillo Me puedes cambiar De compromiso Unas cosas Unas bellezas Como se piden cosas grandes Déjenme dar Mi promoción De Rosado Joyería Que es una belleza De verdad, cabrón Todo lo que hay En buenos precios Muy económico Y tienen que estar pendientes Porque hay la promoción Ustedes se los pueden ganar gratis Y siguen las instrucciones Las amiguitas también regalan Las amiguitas también regalan Las amiguitas también regalan De seguirnos De allá para allá Las amiguitas Porque es el Día del Amor Y la Amistad Son mentiras Sí, cómo no Sí, está bien Si Alejandro tiene novio ¿Tú vas a salir conmigo O con el novio? Con otro novio Ok, carajo Ok, está bien Pero si tuvieras un novio Se las comió con el novio Con los dos Mentira Esto es el Día del Amor ¡Ah, te solté! Salgo contigo De 13 Con el novio es 14 De 15 Con la parte más de 15 De 15 se queda la imaginación Nada, ahora me voy a seguir Con tus preguntas, mamá Porque tú viniste Y preguntanita Ya dijiste que Nati Era como que muy graciosa Y todo lo demás Entonces yo creo que La respuesta aquí Es un poco obvia Pero ¿Quién te hace reír más? Nati Sin lugar Yo que soy tan cómica Nati Nati realmente es muy ocurrente Y la saca toda Mami De cualquier lado Claro, con Alejandra Me río mucho Porque no es que sea ocurrente Exactamente No es que sea ocurrente Es que es despistar Y entonces Vamos a hablar Te sueltas Te sueltas Aquí me están haciendo obseña ¿Quién me hace reír más? Pero el tema es que Me están preguntando Entre ellas dos Porque realmente Mi esposo No, pero tú le ves a la gente Un payaso en la cara Nada de eso Para estar con dos payasos Un payaso ninja Es una comedia andante Déjame Díate Ale ¿Te vas a reír o no te vas a reír? Sí, amiguitas Entonces, mira Tú te vas a tener que ver Un video de mis Tan pesa Y después Yo la siento Porque ella se cree Que ella entra a bañarse Y la siento con mis videos ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Te lo juro Literal es así O si no verás una payasada Esa bella Y digo Yo no entiendo Cómo tus seguidores Se ríen con las payasas Me dice Sí, de verdad Pero yo la siento Viendo todos mis videítos Mire, el del baile Brasileño Te gustó cantidad Pero a mí también De hecho yo lo veo Yo realmente sé Que un video me gusta O yo siento O yo siento No, todo el mundo Tiene más que compartirlo Obvio Para que ni se vayan a tirar ¡Ay, Nati! No, porque Siento que está bueno Porque yo lo miro Lo miro, lo miro Y a mí me dará ese odio No, de verdad Este video me gusta Y queda bueno Y resulta que Varias de las veces Que lo he visto Se han ido bastante bien Ya, mija Puedes seguir con tus preguntas Joy, ¿cuál es la anécdota Más graciosa Que tienes con Nati? Todo a su día a día Porque él le delería A su calardón No, mira A ver, Dios Eso fue en Cuba Oye, espérate ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es la misma tú? Todavía no han tenido Una influencia No Siempre se me acuerda Y hay todavía Evidencia de ese día Íbamos a Creo que eran unos premios Lucas ¡Ah! Yo ahí Yo ahí ya No A buscar La foto Si Andrea No Ay, Ariela Ariela Es pasante La foto aquí No, tatán Íbamos a unos premios Lucas cuando aquellos Eh Usted tenía Dieciséis Quince años Quince Quince Y Por supuesto No sabían Los quince La amiguita de nosotros Eran unos quince Fueron dos veces Los propios Lucas Los quince Pero No, en maquillaje Oye, espérate un momento Rota adelante Fueron dos Fueron dos días Entonces fueron Estaba en la casa Y yo no Mira, realmente Yo no sé nada De maquillaje Toda la vida Yo me he maquillado Bien poco Porque la que es bella Es bella, mamá Seguro Gracias Ahora Ahora más por el Por el mundo En maquillaje No sé qué Y bueno, ya uno Tiene ya sus años Y uno tiene que irse Haciendo unos cuantos Retoquitas Y no sé qué Ale tampoco sabía nada Porque era una Y en Cuba Tú sabes que tampoco Hay esa cosa Y Llega Natalí Y me dice Maquillame Y yo dije ¿Cómo yo voy a maquillar Esta niña? Sí Y me acuerdo Que le he metido Una sombra azul Madre Yo eso no te lo perdono Jamás Y ella me decía Esto no me Ella no se maquilla Ustedes ven que Ella no se maquilla Yo sí me maquillo Yo me he hecho base Nada más Porque miren Esta carita de bebé Pero ese día Le puse Ay, qué manera De reírnos Y yo le decía Te lo juro Que yo sabía No, qué moñito Pero yo Espérate Pero no le dice Pero no le dice Déjame hablar Entonces Me dice Hazme un peinado Y yo Imagínate tú Qué peinado Yo a ver Yo tengo niña Hembra Pero también Eso es muy malo Pero con un pelo No, también He sido malo He sido malo Para peinar Y para hacer lazos Y esas cosas Yo soy bruta para ella Alejandra ya saben Que nunca ha sido coquette No Ella no El coquette con ella Ahora Ella siempre andaba Despeinada Y no sé qué Porque bueno Eso era lo de ella Siempre andaba Y así Pero Nati me dijo Y le hice un moñito ahí Imagínate tú También No, vamos a tratar el mismo pelo Te acostumbraba a peinar aquel pelo Y me ha hecho una trenza Que salía de aquí así ¿Quién te dijo eso? ¿Qué trenza va a salir? Ese pelo Era una cosita Ese mismo muñito Ustedes ven ahí Ella no tenía Bueno Fíjate si ella era buena Que ella se fue maquillada Y peinada Como yo la maquillada Y la peiné Era Así mismo te fui Ustedes son las que son malas Era para el lado así Así es frío Y yo pensando que eso me quedaba lindo Y ella pensando Pero yo si Nati estaba Es que se te quedaba linda No, mira Que corazón Sándome ahora Cuando aquellos usaban Mira cómo está la producción Consumiendo todo el refrigerio Coca-Cola Y es mil Tengo muchas anécdotas Pero bueno Ese fue Me acordé de eso Porque Sí, pero lo que fue conmigo No era que no estabas linda Mija, estabas linda Lo que fue conmigo Fue el proceso El proceso Y ver la sombra azul Sí, ayúdame ahora Y todavía me lo hacen Porque ustedes sí Son malitas ¿Se burlan? Tranquila Es por eso Me pregunto Bueno, ya vimos Estás atragantada Ahí, mamá En el videíto Que te hizo Nati Pudimos ver un poquitico Lo que tú significas Para Nati Pero yo creo Que los seguidores Se quedaron con ganas De saber Qué significa Nati Para ti Ay, no Pero ya, caballero Nati, pasa esa Está claro, caballero ¿Cómo la voy a pasar? Nati para mí Es otra hija Es otra hija más No, pero mírame Mira Que es una hija Una hija Que me regaló la vida Sí, te la trajeron Así, güey La mandaron En una cajita así Chun, chun, chun Dale Y güey Esa es una hija más No sé A ver Yo no estoy Negando De negando Dios mío No estoy negando Para nada Todo eso que ella dice es real Pero mi mamá es una persona Extremadamente maternal Con todas las personas Que a ella le dan Un poquito de O sea Para ella Sus sobrinas Por ejemplo También son sus hijas Es una cosa Que yo no Yo no soy Por suerte no soy celosa Pero mi mamá me trata A mí Y a mis primas Igual A ver Yo sé que tú me quieres más a mí Claro Tengo Tengo sobrinas Tengo cuatro sobrinas Que las quiero con mi vida Pero eso Ella demuestra Y de hecho Decáense porque ustedes no se saben explicar Ustedes no se saben explicar No, yo tampoco Pero no Lo que iba a decir es que Es que yo se lo puse el otro día Estaba En uno de los comentarios Hay un muchacho Que comentó Una experiencia Que tuvo con Joy Que la conoció Y yo le dije Y eso es una realidad Y no es porque Estaba antes Es que de verdad Las personas Que Joy O sea Que pasan por la vida De Joy Yo creo que Me atrevo a decir Que ninguna Les puede dar Una mala opinión De ella Porque de verdad Ahí tú la encuentras todo He estado diciendo Solita de mí Y te lo juro De verdad por mi mente Pero si está hablando de ella Joy es Tronco de amiga Tronco de madre Tronco de hija Tronco de todo De betana De hermana No, no, no Espectacular Ella entonces No vamos a hablar de esas cosas Si no Ella es como persona Es una persona Donde tiene un corazón Enorme Y donde lo único Que ella aprendió En toda su vida Fue amor Y entonces Ella lo único Que tiene para dar Es amor Y de verdad que sí Es lo más lindo que tiene De verdad que sí Es lo más lindo que tiene Porque cada cosa que toca De verdad Cada persona que toca Le brinda eso Es imposible No conocerla Y no enamorarse De su persona De lo que te transmite Y eso es una realidad Eso sí Es para Ese es Joy Doy fe Y mira como te tomas La Coca-Cola De Joy Pero en sí Es eso Es de verdad caballero Que pase por ahí Que no queremos Que nadie pase Y ya Los que estamos Estamos Y ahora Ay ahora le escriben Ay señora Qué linda Y Joy No Ya Las que estamos Es una cosa Que todas mis amigas También todas Nadie obviamente Es lo que ustedes ven Pero es todas Mis amigas Es una bobería Con mi mamá Ya déjenla tranquila Ya déjenla Ya Realmente todas dicen Que ellas son mis hijas Sí yo no sé Venen a ver Recújanse Se acelera Y para esa persona Que me hizo ese comentario Tan hermoso Que ya sabe Si está viendo este podcast Sabe quién es Lo quiero muchísimo Y También estás en mi corazón Por siempre Ya lloró y todo Cuando ya ves No usted no sabe Nada caballero Sí no realmente Fue un video muy emotivo Yo lloré Lloré mucho Porque bueno Uno se emociona Yo lloro por Por todo ¿Ve? Pero Pero realmente El video estaba hermoso Y los comentarios Gracias a todas las personas Que no conozco Por supuesto Y la que conozco también Muchas gracias por su Dile que te sigan en Instagram ¿Tú crees que te sigan en Instagram? Mi Instagram No es nada relevante No pero tampoco queremos Que nadie la siga Ay Sí No tú sabes Que una estóxica Sí tú ¿Dani más preguntas? Sí yo tengo Dos o tres preguntitas más por ahí Dios mío Joy Hermosa ¿Quién es la que más Hace cosas en la casa? Chachos Eso sí se le dice preguntas Eso sí se le dice preguntas Eso En la casa de ella En la casa de ella La pregunta es para mí Ok En la casa mía Donde yo vivo Donde mi casa Donde vivían ellas Ninguna de las dos Hacía nada Pero no lo dejas con esa cara Porque Con lo que yo lavaba La bar ¿Dónde estaba la lavadora? No recuerdo Ella no sabía Donde estaba el laundry Pero bueno Realmente Ahora como ya viven en su casa Las dos Comparten Casa Los quehaceres del hogar Ellas se comparten Bastante Las que Las tareas Hay una señora tan linda En el video Se nos pusieron Uy Qué bien La casa recogida Oye señora Pero eso es verdad Mi casita siempre está recogida Pero sí Ale recoge un poquito más Que Nati Sí Es real Sí Sí Tengo que ser sincera A mí me gusta Bueno Siguiente pregunta Next Eso es un caos Aguante las dos ¿Quieres más? Ay Ay No Eso no se hace Eso no se hace Son amores diferentes Esa es su hija Son cariños diferentes Son cariños diferentes Pero yo sí quiero más A Georgie que a Alejandra Son cariños diferentes Eso es mentira Son cariños diferentes Igual Son cariños diferentes Son cariños diferentes Y aparte Tú sabes que yo te quiero Y te amo Pero Yo lo sé mija Pero Pero yo fui a salir Claro Eso es ilógico No mentira Son cariños diferentes Claro Por supuesto Eso es como Se da en el esmala Eso es como Me encanta ponernos a Riñarnos Eso es como Yo te digo ahora No es que Es como yo te digo ahora A quien tú quieres más ¿Tu mamá o tu papá? Yo a mi mamá o mi papá Mi papá siempre me enseñó A decir a mi mamá Y él no se pone bravo Si yo digo que te quiero más a ti Pero en verdad Los quiero mucho a los dos ¿Puedo decirlo? ¿Y a quién tú quieres más? Ya mija Esta última pregunta Por lo menos tengo yo Para ti Y no es tanto una pregunta Descríbeme a Yoyi Con tres palabras Mamá Tú eres mala Madre Amor Y Aprepáchame la vida entera Esas son las tres Esas son las más expresas de Alejandra Y tú, Ale Eso no estaba Eso no estaba Eso estaba, Dani No, pero lo podemos poner Ay, no, vieja Pero yo no soy buena Expresando mis feelings Pobrecita Pero de ¿Ustedes no saben El trabajo que está pasando Para mí Mentira, para mi mamá Mi mamá es Mi mamá es Mi vida Y nada más Y nada más Tiene que escribir En tres palabras Eres Vida Eres Sabiduría También Y eres Muy Yo en ti Además de todas Esas cosas Yo sé que Yo soy partidaria De que los hijos No tienen que agradecerle La vida a las madres Porque Fueron ellos Los que decidieron Traerte a ti a la vida Pero yo no puedo Sentir otra cosa Que no sea Agradecimiento No de que me hayas Traído a la vida Sino de que me hayas Dado una vida Y me sigas dando Una vida tan Feliz Y tan linda Como la que tengo Joy Ahora descríbeme tú Con tres palabras A cada una de ellas Ay Dios mío No voy a decir Que comer Porque no como No voy a decir Que gorda Porque no lo estoy Daniel está tirando Preguntas fuertes ¿Qué te pasa? Nati Segura palabra Voy a empezar con Nati En tres palabras Tres Es difícil Pero bueno Difícil es la primera palabra Es la primera Difícil ¿Qué más? Ay coño Para No A ver Para quien no Ella Ustedes la ven así Pero Pero para llegar a ella Es Bien difícil Porque realmente Ella A ver No es que ella Ella todo el mundo Lo acoge Pero Pero para llegar Lo acoge Lo acoge 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 Ay bien Para llegar a su círculo Ella es bien Selectiva Selectiva Sí Es verdad Tiene un carácter difícil Sí vamos a decir ¿Qué es la verdad Que me define La ¿Cómo me La dificilísima? Pero no Tres palabras Que la definen La vieja Mostra Mostra Mostrísima No Amistad Ella es amiga De sus amigos Ella es Risa Y ella es Y ahora llanto También Te van a tener que poner En YouTube En 2X Y mi hija Habla rápido Y es que no se me ocurre Amor Sí cariñosa Sí súper cariñosa Con sus amigos Y su gente querida Es súper cariñosa Alejandra Alejandra es Despiste Wow A Nati No se le ocurrían Para mí Difícil me dijo a mí Despiste Es Para mí Vida Ay no Esa te la copiaste Copiona Sí Tú me dijiste vida Claro Y Orgullo Para mí eres un orgullo Gracias mami Un orgullo hispano Hay una cosa aquí Que me ha dado muchas gracias Hay una cosa aquí Que me ha dado muchas gracias Es que Ustedes lo están viendo Lo estoy viendo yo Detrás de la De esto aquí Está La productora civil Así Lo que es madre Igual Tienes así Mira Solo que es madre Realizada Bueno Yo lo único Que puedo decir Es que De lo que he aprendido En la vida Que Tanto como Lo que he estudiado Como lo que me ha tocado Vivir Gracias a A todo Es que Tener una madre Que sea buena Comunicando Sus sentimientos Y que sea buena Comunicándose Expresándose Es una bendición Yo sé que las madres Son bendiciones Sean como sean Y uno las quiere Sean como sean Yo pienso que la mía Es la mejor Como mismo Todo el mundo debe pensar Que la de ellos Son las mejores Pero El día que este podcast Es dedicado Deberíamos haberlo hecho En la semana El día de las madres Pero bueno Estamos haciendo La semana del amor No importa Quiero que ustedes sepan Quiero que ustedes sepan Que para mí Mi relación con mi mamá Es una de las cosas Más bonitas Que yo siento Pena Por a veces Que veo personas Que no pueden tener Y no lo quiero decir De una forma Que suene feo Pero es como Que cada vez Que yo veo Otras personas Que no tienen Este tipo de relación O que tienen problemas Con su familia Que es algo triste Para mí Yo siempre me siento Muy, muy bendecida Y digo Ojalá Que la mitad De la población Tuviera la madre Que yo tengo Porque yo sé Que ha jugado Un papel muy importante En la persona Que yo soy hoy Y bueno En todo lo que me rodea Ah, te le veo Un aplausito Bueno Tengo que hacer Una acotación La labor está hecha No, una acotación Para A ver, sí Yo pienso Que cada cual Nace con lo suyo Con su Con Como lo que va a ser Pero Gracias a A todos Siempre te lo he dicho Que tú eres lo más grande Que yo tengo en este mundo Y Pero Hay que darle gracias También a Tu abuela A tu tía Bueno, obviamente En los momentos Que yo no estuve Porque yo estuve Muchos años Separada de Alejandra No Muchos años Pero Viví Casi 10 años En China De los cuales Estaba 7 meses en China Y 5 en Cuba Y ese tiempo De separación Nunca Realmente Toda esta gente Son iguales Todos De verdad Ese tiempo de separación Nunca me afectó Porque somos una familia Muy unida Y exacto Mi mamá y mi hermana Siempre estuvieron ahí Para dar el paso al frente Y son parte también De la educación de ellas Obviamente mi familia Y de ella también De padre también No, yo les voy a decir la verdad Ustedes llegan de verdad A esa familia Y todo el mundo Te trata con el mismo cariño De verdad Sí Es que Tengo que hacer un podcast Para ellos Es que hay que hacer otro podcast O sea Yo que fui O sea La que llegué Caballero De verdad que es perfecto Gracias Te lo juro Sí, verdad Porque todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Te hace sentir bien Bueno Yo he estado muchas veces Detrás de cámara Escuchando Escuchando Y eso Me encantó estar aquí Ay, qué bonito Puedes venir A sentarte aquí A chismear así Con nosotros Cada vez que quiero Aunque tú no se lo pides Mija, si ya viene Cuando ya quiere Bueno, apresta La invitada más especial Que va a tener este podcast Qué bonito Gracias Olvídate Así que Es más que un placer Tenerte con nosotros Ha sido un solar Ha sido un placer Más grande ¿Ha sido un solar? No, un solar no Es un placer Puedes fina Y es más que un placer Tenerte en mi vida Así que Quiero que sepan Que atrás de todas Esas rubias Azules Bellas Que ustedes ven sentados ahí Es una señora Bien chusma Que grita muchísimo Yo no sé aquí Yo me parezco a mi mamá En todo Menos en lo gritona No, está ahí tóxica Mira, una vez Recuerdo No es así No es así Alejandra y yo Un carácter Un poquito Un poquito Difícil pero no Sí, dile ahí a los señores Qué pasa si Si tenemos algún dolor Y le pedimos una pastilla A otra gente Que no seas tú Qué pasa Cuenta Cuenta, dale Para eso están las mamás Cómo tú vas a estar En un lugar Donde está tu mamá Y pedirle una pastilla A otra gente No Pero cambia la cara Cambia la cara Que te delatas Primero pedísela a tu mamá Mami, me duele la cabeza ¿Tienes alguna pastilla? Sí, mi amor Coge No, tu hija tiene dolor de cabeza Le doy una pastilla Pero ¿Quién eres tú? ¿Quién? Tú eres para estar le dando Una pastilla mía Así es, caballero No, yo lo agradezco A las personas Que me den la pastilla Así es, caballero Una fresca Que tienen que primero Pedírmelo a mí Eso es todos los días He dicho ¿No todos los días Te duele la cabeza? No, pero todos los días Algo diferente Yo soy los 24 A alguien tú le estás pidiendo café Yo soy una persona posesiva Soy celosa ¿Y qué pasa con los 24 Y los 31 La fecha señalada Hasta el 4 de julio? Fechas familiares Tienen que ser en familia Si por alguna razón Ella hace comida Cualquier almuerzo Te da la mitad De esos almuerzos O te ve a ti Pidiéndole tu almuerzo A otra persona Ella teniendo almuerzo No, eso es pelea Eso es brava Brava porque tú Tienes que pedírselo a ella Porque tú no puedes Querer comer otra cosa No, no, no Tienes que querer comer De lo que tiene ella Y si alguien te lleva almuerzo Porque te quiere mucho En el trabajo Y te lleva almuerzo Para dos días seguidos Ella dice ¿Y para qué te trae tanto almuerzo? Le digo no No pasa nada Y bueno entonces A ver Vamos a no alargar más esto Porque creo que ha sido El podcast más largo Además que ha sido Muy sentimental Y espero que ustedes Lo hayan disfrutado mucho No te vamos a hacer el juego Porque ya te lo sabes Ay yo siempre lo quiero hacer Pero te vamos a hacer Hazle el otro Este Ok Vamos a hacerte un juego Yo voy a hacer las preguntas ¿Viste? Vamos a hacer lo mismo Que veo con los ojos Yo voy a hacer las preguntas Y no puedes decir No Sí ni no Tú vas a hacer lo mismo Que hago yo Ay Sancho Ok señora Yo voy a hacer unas preguntas Y tú no puedes decir Ni sí ni no ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Lista Ok Muy bien Entonces ¿Cuáles es el podcast Que más te ha gustado? Este ¿De verdad? Claro ¿Qué edad tú tienes? A eso no se pregunte Pero puedes hablar Ok A la mujer no se le pregunta Este podcast Ustedes saben Suscríbanse Activen su campanita Y si ustedes quieren Anunciarse con nosotros Aquí su negocio Lo que sea Aquí Dani le va a estar dejando Disculpa que te pisé Le va a estar dejando El correo Donde pueden escribir Natita ¿Te relajaste? Sí me he relajado Así me han tocado la patata La patata Mija Yo sabía que eso era Lo que tú necesitabas No patata Tengo hambre Patata vamos a comer ahora Entonces a ver Un besito grande Los queremos mucho Y nos vemos El próximo martes Y esto fue Suéltate con Nati ¡Gracias!